Bueno, señor. Y tantas aventuras se le volvieron los ojos en su monstruo, una bebeja, y transformó su sonrisa tan solo por una huella. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dime que diario en mis restos su nombre voy anunciando. Por señas y de ojos tristes herido su corazón. Es alto y de pelo blanco, su mirada es puro amor. Y ese señor de las ganas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder. Fue pobre ahí en su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero, pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que diario en mis restos su nombre voy anunciando. Guandador de mil veredas, de pueblos y calles viejas. Ahí quedaron sus años, allí acabaron sus penas. Gracias. Gracias. Aplausos bonitos para Pedro Alarcón. Ok, a continuación tenemos, por ahí, a Don José. Don José, a continuación Don José. Gracias.